Música Ellos no están, ellos los únicos que me ponen ahí a todos los choferes y les ayudan de que no, no me pueden dar 5 pesos y que no me ponen agua, no, que no me dan 50 pesos que me dan un chofer 15 días, entonces yo quiero que todo lo que hay si hay luz en Salomón, que den la cara porque yo no me voy a quedar así, entonces ellos me están mandando a robar yo a buscar problemas, desde que yo voy a vivir ¿Cuánto, qué tiempo tu duraste trabajando ahí? Yo tengo como 30 años, me estuve ahí, 10 años pagando esas paradas que nosotros las cogimos fiat ¿Cuál era la función tuya ahí? Yo ahí, yo lavaba agua, yo la ligaba, yo la he hecho fue, cobrador yo la hacía de todo ahí Entonces, a raíz de que te están acusando Y que de una caja chica me lleve, porque den la cara y traigan los videos para que traigamos bien, porque yo no puedo votar sin nada Es buscando cuentos para no darme 5 chiles, para votarme como ladrón sin nada Que eso es de ellos, una compañía que yo tengo, es una compañía, es un sindicato que hay ahí Entonces, ¿qué tú piensas que ha sucedido ahí contra tu persona? No, ellos no sé lo que ellos están inventando Votarme de ahí, que ese fue un ladrón que votamos de ahí, no es así Ellos no tienen paradas, yo tengo más derechos que ellos en esas paradas Porque ellos tienen derecho a viajar para la capital y su guagua Yo soy el fundador de IAPI, el fundador de Semichel y ellos que tienen dinero ¿Por qué entonces tú no te has pronunciado legalmente en torno a ellos? Porque ellos te acusan de que tú les robaste ¿Por qué tú no ante la justicia demuestras todo lo contrario? Yo he venido, ¿cuántas? Yo he venido ya tres veces Ahora yo voy a tener que buscar, ir a la casa comunitaria, buscar un papel Para venir aquí, para asistarlo a ellos, para que tengan la cara Porque ella le dice que no, que le dé 50 pesos a ellos, le vamos a meter 15 días Está sancionado a todos los choferes de mí conmigo, los cobradores de todo el mundo ¿A los que te den 50 pesos a ti? Sí O sea, de los otros choferes De los otros choferes ¿Quiénes le han prohibido eso? Yo Ludin Salomón es el que ha tirado esa Y yo estoy cogiendo sonido con él, cogiendo sonido Vete a coger sonido para... Yo no estoy cogiendo ningún sonido, estoy reclamando Yo estoy de acuerdo, haciendo lo que él diga Y amenazando a uno que en Nueva York daba ¿Cómo así? En Nueva York dije que mandaba a otra gente a dar palo A permitir que coger a una chilena ¿Quién te ha dicho eso? Ludin Salomón Y en Nueva York yo ahí sé cómo se le hace eso hoy día Yo era cobrador hoy de él Él se fue para Nueva York y vino y me cayó a mí ahí Entonces conmigo hay que hacer algo Conmigo hay que hacer algo